Me fui de abajo a la zona metropolitana de Guadalajara a probar sus platillos y antojitos regionales para agarrarlos de inspiración y crear algunas recetas para ustedes. Hay un montón de dónde escoger, se come delicioso. En la calle te encuentras varios antojitos de los que comúnmente hay en todo México, pero en Guadalajara a muchos de ellos le ponen su toque y sazón de tal manera que se vuelven un clásico en la región. La jericalla es algo que debes probar por estos rumbos. Un postre a base de leche, huevos, vainilla, azúcar y canela. Se dice que este postre se lo preparaban a los niños salvareados en el Hospicio Cabañas, en el antiguo barrio de San Juan de Dios, en el mero centro de Guadalajara. Hermoso lugar, por cierto. Ahí en su interior se conservan algunos de los más importantes murales de José Clemente Orozco. Sin duda, un abasajo a la vista, digno de admirar. ¿Andas por estas tierras? Date la vuelta, que ya con hambre te lanzas por uno de los íconos de la gastronomía de Guadalajara. Una suculenta torta ahogada. Yo les pregunté en redes sociales que cuáles tortas me recomendaban, pero unas chidas, unas acaperrotas, unas que en verdad valga la pena probar. Uno de los lugares que me mencionaron bastante fue, con Don José, el de la bicicleta, que se presume que fue de los primeros en preparar este manjar. Normalmente las tortas ahogadas se preparan de carnitas de cerdo, pero con el paso del tiempo y la demanda de los clientes, han ampliado el menú. Rellenándolas también de buche, lengua, pancita o mixta, si así lo desean. La torta se prepara con birote salado, un pan muy de la región que resiste bien el baño de las salsas. Una de ellas a base de chile de árbol, pica chido, tolerable, se disfruta bien. Y otra a base de tomate, ojitomate como le dicen aquí. Ojo, la salsa de tomate que preparan aquí es en crudo, te deja un sabor así como acidito al paladar. La neta está buena, y como te das cuenta, es servida en bolsa, ya sea para llevar o comer ahí en el local. Su cebollita morada no puede faltar, aquí la sirve en picadita. Y algo extraño para mí, pero muy normal en esta región, se le pone un poco de jugo de limón. La neta me llevo una buena impresión de las tortas ahogadas aquí. De hecho, muchos de ustedes me dijeron que si visitaba este lugar, tenía que comerme la torta en bolsa. Pero de una manera muy peculiar, bien remojada en la salsa, literal, ahogada. Solo tenía que amarrar la bolsa, que la torta absorba las salsas, y aplastar un poco. Esto para acelerar el proceso, rompiendo un lado de la bolsa, y sí, comerla directo de ahí. Y si así suelen comerse esas tortas, pues me subí al barco. Y si creen que solo probé estas, nah. Otro de los lugares que me mencionaron bastante, fue Tortas Toño. Aquí el asunto cambió. Encontré más variedad en el relleno de las tortas. Pierna, buche, lengua, pancita, cuerito. Y es más, encuentras hasta de pollo, e incluso de camarón. Yo la pedí tradicional, de carnitas. Solo que, para mi sorpresa, solo te dan el pan relleno de lo que tú eliges, y tú la bañas a tu gusto. Eso me agradó. Tú sabes qué tan picante la dejas, y qué tan bañada la quieres. Puedes ponerle incluso frijoles a la torta, y por supuesto, la cebollita morada a tu gusto. Yo pregunté por la salsa que pica, la experiencia debe de ser lo mejor. Creo yo, larme bien. Los de local, muy amables, me sugirieron cómo. Eso sí, el juguito de limón, no puede faltar. Yo ya tenía mi torta ahogada lista para ser devorada. Debo aceptar que con esta, sí me enchilé. Pero rico, disfrutable. ¿Que si la recomiendo? Por supuesto que sí, compa. Al cien. ¿Y si creen que fue todo? Nah. No quitaba de mi cabeza que preparaban tortas ahogadas de camarón. Así es que pedí una. A esa le ponen unas rebanadas de aguacate. Con lo que me encanta el condenado. Esto ya se estaba poniendo chido. Le colocan su buena porción de camarones cocidos. Chéquense, esta torta ya va quedando guapa. Con la diferencia de que a esta, sí te la entregan bañada en salsa. Ya que es una salsa especial para la de camarón. Pero aún así, ya bañada, decidí colocarle más salsa. En la barra había visto una con cebolla y cilantro que me hacía ojitos. Y le dije telepáticamente, tranquila chiquita, al rato vengo por ti. Y fue en la torta de camarón donde decidí probarla. Chécate nomás esta belleza. A uno le daba la primera mordida y mi boca ya era un mar de saliva. Se antoja cañón. Que si pica, sí, sí pica. Pero no puedes parar de comer. Es adictiva. Las tortas aquí sin duda me gustaron más. Me fui contento, satisfecho. Con ganas de regresar y arrasar con todo el menú. Y a la noche me fui con el equipo de Toki Sazón a echar unos tragos. Ahí en una cantina, cerca del teatro de Goyado. Buen ambiente, buena música, comida para botanear y pasar un buen rato. Y que me voy dando cuenta que en el menú tienen tortas ahogadas también. Y pues pedí una. Solo que sirven dos. Son minis. Y las acompañan con tacos dorados de frijoles. Y sí, también bañados en salsa de tomate y cola encima. De hecho, donde venden tortas ahogadas te venden también este tipo de tacos. Igual, bañados en salsa. Con Don José y en Tortas Toño también tenían esta opción. Pero yo me enfoqué más en las tortas. Las de esta cantina no eran las mejores. Pero si quieres bajar avión, es una buena opción. Ya con la experiencia de probar tortas ahogadas en diferentes lugares de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya había agarrado ideas para prepararles una receta con un toque y sazón diferente. Y compartírselas a ustedes. Ahí les va. Empecemos por hacer una mezcla de especias. Con cilantro en polvo. Pimienta. Chipotle y semillas de mostaza en polvo también. Y sal con apio. Todo esto en un tazoncito, procurando agregar cantidades iguales. Aunque como el chipotle me gusta un buen, le puse un poquito más. Es que es una cucharada por cada cosa. Uy, solo mezcla muy bien. Esta es la carne que voy a utilizar. Matambre y picaña. Ambas de cerdo. En los diferentes lugares que visité en Guadalajara, me di cuenta que hay un buen de opciones para rellenar las tortas ahogadas. Así es que esto fue lo que se me antojó para mi versión. De picaña de cerdo son 800 gramos. Y de matambre también. Así viene en el paquete. Mira nomás que belleza. Ambas carnes ya quieren ser arropadas con la mezcla de especias. No sin antes colocarle su sal para realzar sus sabores durante la cocción. Que mientras hacemos eso, el carbón ya se prepara para la función. Eso sí, lo acomodamos a un lado. Y aquí usaremos fuego directo e indirecto. Ya sazonada la carne, la llevamos al asador. Primero a fuego directo. Luego, luego van a desprender sus aromas. Anunciando que esto va a quedar con madre, compá. Como ves, empezamos con el matambre. Esto en las redes viene siendo el suadero, para que lo vayas ubicando. A esta hermosura la vamos a sellar por ambos lados para pasarla a fuego indirecto y hacerle espacio a la picaña de cerdo. Empezando primero por el lado de la grasita. Mira nomás. Vamos bien, recuerda, esto hay que sellar por ambos lados. Ya selladas ambas carnes, la retiramos del asador y las envolvemos en papel aluminio, ya que regresarán al asador a fuego indirecto unos 20 minutos a 190 o 200 grados celsius. Pasado ese tiempo, la retiramos del asador y dejamos reposar unos 10 o 12 minutos. Esto para que los jugos se redistribuyan. Mientras asamos una salsita, unos tomates, media cebolla blanca, algunos dientes de ajo con su toquecito de aceite envueltos en aluminio. Que para el picante, chécate lo que voy a utilizar. Dos piezas de habanero negro, conocido también como habanero chocolate. Si voy a utilizar de árbol como tradicionalmente se hace, pero le quiero dar un toque y sazón a caparrotes de asunto. Vi este tipo de habanero en el supermercado y dije, vengase compa, vas a la salsa. También lo vamos a asar. Ya asado los ingredientes, la carne reposó lo necesario, la vamos a destapar, la carne ya está lista. Pero quiero dejar un poco crujiente al matambre y darle más color y sabor a la picaña. Por lo que van a regresar al asador a fuego indirecto. Y para darles un toquecito ahumado a este asunto, agregamos algunas virutas de manzano. Pueden ser de cereza también, no te preocupes. Solo agrega las húmedas para que hagan humo y desprendan este rico aroma de la mejor manera. Y ya, esto lo tapamos unos 10 o 12 minutos. Pasado ese tiempo, chécate el colorzazo que agarraron. Ese bronceado chido que hasta parece que se pararon a Cancún un fin de semana. ¿A poco no quedaron con madre? Ya solo la retiramos y dejamos reposar unos 5 u 8 minutos. Y de ahí, cortamos esta belleza. Chécate como al rebanar los jugos te saludan, anunciando que es todo un manjar. Jugoso y delicioso este trozo de picaña. Tanto la picaña como el matambre irán en trocitos. Solo chécate la corteza del matambre para oído. Y ojo, vale. ¿A poco no se te antoja? Para la salsa, agregamos al vaso de licuadora lo que asamos hace rato. Los tomates, la cebolla, los habaneros. Unos 200 gramos de puré de tomate también. Eso no es eso, eso es de cajita. Y puse a hervir unos chiles de árbol también. Y ya suavizados, agregamos cantidad al gusto, aquí también. Junto con 3 dientes de ajo, de los que asamos. Unos 2 o 3 clavos de olor. Y unas pimientas enteras también se unen a la fiesta. Media cucharada de cominos molidos. De igual manera mejorana. Y su sal necesaria. Y agua. Vamos a usar de la misma de la cocción de los chiles de árbol. Y no es todo. Puse a tostar un poco de ajonjolí. Sin nada de grasa. Solo en la sartén caliente movemos constantemente hasta que cambian de color. Y listo. Agregamos un poco al vaso de licuadora. Y ahora sí. A licuar. Ojo. No agregué todos los chiles de árbol que viste que cocí. Ni tampoco todo el ajonjolí que tosté. Ya que reservé un poco. Porque a la par estoy haciendo la torta ahogada tradicional también. Pero esa va para mi otro canal. Just falta comida casera. Ya para armar las tortas. Este es el pan virote de Guadalajara. Me traje algunos a casa para esta receta. No quise que se hicieran feos. Por eso cuando llegué. No la pensé dos veces. Me puse a cocinar. Aunque si no cuentas con este tipo de pan. Puedes usar un pan regional. Simplemente uno que resista. Esa es la idea. Esto para que no te quedes con las ganas. Por cierto. De este tipo de pan no se usa completo. Se cortó una porción considerable para armar la torta. Que en esta ocasión. Como lo viste. Será de picaña. Y de matambre. Ambas carnes de cerdo. Asado. Con un toquecito ahumado. Aquí es donde pregunto. ¿Tú de qué las rellenarías? Házmelo saber en los comentarios. Ya rellenó el pan. Lo colocamos en su plato correspondiente. Y le damos su anhelado baño de salsa asada. De tomate. Habanero chocolate. Y chile de árbol. Ya bañada la torta. Le colocamos su porción de cebollita morada. Hay quienes la acompañan con rabanitos. Aquí ponemos unos. Y el limón también. Esta torta ahogada ya está más que lista. Ya te pide a gritos ser devorada. Véngase. No hay que esperar. Sin duda alguna. Es una auténtica delicia.